¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Loque Supremo, ruta número 4, Rojo Fuego Y amigos, claro que sí, bienvenidos de vuelta a iniciar la semanita con el lunes Que ya tenía ganas de volver al show, ya tenía ganas de volver al show porque abrí el juego Y dije, es cierto, nos quedamos a nada en el que en el episodio anterior casi nos funaban los legendarios O sea, legendario tras legendario tras legendario, este tipo de aquí tenía dos, este tipo de aquí tenía otro Madre mía, o sea, se puso verdaderamente loco el episodio del viernes Y yo siempre, como siempre, les agradezco muchísimo el apoyo, los comentarios, que dejen ahí un comentario también Para que poco a poco el algoritmo de YouTube vaya generando y que se lo vaya pasando a más amigos A tus amigos, a tu padre, a tu primo, a tu abuela, pásaselos, no importa, con que genere una visita Para que por favor hagamos más grande esta comunidad y que no sé, imagínate que ya que estamos en el Loque Supremo A lo mejor cuando ya vayamos por ahí en el blanco y negro que nos queden unas 20 vidas No, ojalá nos queden más, ojalá nos queden más y no ya estuviéramos perdidos Ya seamos muchísimos más y tengamos una comunidad más grande Pero siempre les agradezco muchísimo el apoyo y el like también se va a agradecer bastante Bueno, nos quedamos aquí, fui a jurar antes de eso, o sea, antes de iniciar a grabar Porque precisamente me acordé que lo dejamos aquí y me habían dejado un poquito tocado A ver, peleamos con un Jirachi, peleamos con bastantes Pokémon legendarios, así que es normal Y también verifique que se puede venir, y creo que se van a venir el día de hoy, dos peleas Recuerdan también cuando en un Loque, por ahí será la casualidad de que al iniciar, vamos a iniciar con una pelea tocha Y luego al finalizar también podemos finalizar con una pelea tocha Creo que este es un episodio de esos, porque vamos a pelear con Giovanni ahorita Y ya peleando con Giovanni podemos pelear, bueno, en realidad podemos pelear con Erika sin pelear con Giovanni Pero quería hacerlo todo en orden, ¿no? Porque esta parte del juego precisamente es en donde se pierden mucho Si unos hacen primero lo de la Torre de la Banda, cuando te sobrelevelea eso Y luego tienes que venir acá, aunque aquí también estoy un poquito sobreleveleado Porque cuando voy a ir a la Torre de la Banda Gary va a tener Gary se me va a hacer papita, porque creo que primero te debes de enfrentar a Gary Y luego ya horas ir para acá, no sé cómo está el rollo la verdad Pero bueno, yo lo que hacía de niño era ir a la Torre de la Banda Porque obviamente llegas a Pueblo de la Banda y te llama muchísimo la atención Aquí está Giovanni, aquí está, aquí está, aquí está Ok, hay que hablar con él Por cierto, ¿qué estabas viendo Giovanni aquí? ¿Qué combinación de nombres y letras más complicada? Un programa de hackeo, ¿verdad? ¿Quieres hackear a Ciudad Soluna, verdad? Bueno, vamos a impedirte hacer el Team Rocket aquí nuevamente Sí, yo de pequeño en el Pokémon Rojo hacía primero lo de la Torre de la Banda Peleaba contra Gary, peleaba contra todos los exorcistas Y luego llegaba al punto de encuentro con Marowak Y después de ahí ya hacía todo el tema de la Guarida Rocket Y luego peleaba con Erika Y luego me iba a Pueblo de la Banda No, no es cierto, luego de que de esto de la Guarida Rocket Regresaba Pueblo de la Banda hacia lo del Marowak Y luego peleaba con Erika Así que todo mal, todo mal, todo revuelto Pero bueno, vamos para allá Estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí El Team Rocket necesita a los Pokémon para financiar sus malvados planes Yo soy Giovanni, su líder Y te las vas a tener que ver conmigo ¿Me tomen todo? ¿Me tomen todo? ¿Me tomen todo? ¿Qué significa eso? Yo no siquiera conozco esa palabra Pero bueno, vamos para allá Giovanni, a ver Giovanni es peligroso, eh Porque creo que está como la líder Erika O sea, tiene los Pokémon a nivel 28, 29 por ahí O menos, un poquito menos Pero a ver, Raihorn Ah, no Raihorn está a nivel 25 Bueno, no hay problema, no hay problema Ok, Stocksat Vamos con, 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 con Surita, yo creo Surita lo debería hacer bien Aunque Osorno también podría Pero, a ver, bueno Debería de poder Ataque arena, no pasa nada Hidrocañón No me lo falle Y eso que tenía un ataque arena puesto Madre mía Surita sube nivel 29 Ya no puede subir más nivel Si quiere pelear contra Misty Así que cuidado Fijar blanco No, 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 no Cuidado que casi Casi le quito Hidrocañón Fijar blanco es basura Slaking Ok, Osorno es tu momento Cuidado que el Slaking me da miedo Porque, a ver, tiene ausente Tendrá ausente Yo supongo Las habilidades no están random Pero 29 Mira, ahí es el Pokémon más tocho Eh, Demolición Cuchillada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado porque puede ser crítico Madre mía Cuchillada tiene un alto índice De que sea crítico Y como eso hubiera sido crítico Madre mía Lo que me hubiera quitado No puede ser No puede ser Va a, va a, 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 a Olgastanear ¿Verdad? Ok Creo que es hora de dormirlo Por favor no me lo falles Ok, está Olgastaneando No me lo falles, Osorno No me lo falla Bien, Osorno Madre mía Porque si no, no ibas a poder Y si, y si no lo dormía Y no tenía ni idea De a quién podría sacar Bueno, obviamente Creo que lo mejor Iba a ser a, a Elf ¿No? Pero, a ver No quiero siempre Depender de Elf Así que, bueno Vamos, vamos, vamos Demolición Si se despierta Olgastanearía O O atacaría Porque se quedó En que iba a atacar Pero Si no le cura Ultrapuño le mata Ultrapuño Madre mía Madre mía Osorno otra vez Otra vez Osorno Poniendo el golpe Sobre la mesa De que es el Pokémon De lo que De momento Oh, por cierto No me había acordado Que en el episodio anterior También No lo puse en el título Del video Para que fuera como sorpresa Pero lo puse en la miniatura Como si fuera una imagen Desvanecida ahí atrás De que Juancho regresó Juancho regresó Y ojo Que eso también puede ser Maravilloso Meterlo a este equipo Uy, hablando de iniciales De Yoto Tiplosión Pues Zurita, ¿no? Aunque ya no puede subir Más de nivel Aquí está Juancho Es cierto Tiplosión Ok, Tiplosión Tiplosión Pues si, no hay de otra Yo creo que Zurita Aunque lo huachotee Con Hidrocañón No debería de subir de nivel Hasta nivel 24 Hasta nivel 24 Fuego sagrado Me va a quemar esto Es un 50-50 Y me va a quemar Tú lo sabes Y yo también lo sé Y el juego también ¡No! Vaya, por fin Mira, qué bonito Se ve con la llama azul El Tiplosión Si así fuera Shiny O no sé cómo es el Shiny La verdad Porque no lo he visto A lo mejor lo mismo Si es azul O llama verde Sabes Que el fuego también Puede ser verde O eso es plasma No sé Pero se ven bonitas Las llamas y el fuego De otros colores Que no sean del color típico ¿No? Ya veo que has entrenado A tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Sí, nos vamos a volver a ver Y en el gimnasio ¿No? De Ciudad Verde Y es la última vez Que te voy a ver En el Oque Supremo Creo que no Creo que después te veo Pero bueno Scuff Sealf Sí, porque tendríamos Que pasar por Pokémon Let's Go Ok, tengo cuerda huida Aquí creo Sí Aquí tengo cuerda huida De hecho, aquí estaba Perfectamente Podríamos ir al casino Y hacer el tema De a ver Cuáles son los Pokémon Que me venden Bueno, quiero checar Quiero checar Solamente por checar Cuáles son los Pokémon Que me venden Pero Este No tengo dinero O sea, no tengo dinero Ni nada ¿Se requiere el monedero? Ay, es cierto El monedero creo que me lo dan En el restaurante Que está aquí, ¿no? Que está aquí abajo Me lo da un marinero Creo que se queda pobre ¿Tú? Venga, ardiente Estoy arruinado No más traga perras Para mí Yo me largo Toma esto Ya no lo necesito Sí, aquí está El típico que se va A desahogar con alcohol ¿No? Y de hecho, sí Mira, ahí se ve Es una botella No todavía había tenido Tiempo de mirar estos detalles Es un jarrón de alcohol Amigo ¿Qué taza más guay? ¿Qué taza más guay? Tiene la huella de un Pokémon ¿Es una taza? A ver Yo, de buenas a primeras Creería que eso El líquido Parece como si fuera cerveza Y lo de arriba La espuma El típico emoji ¿No? Que parece cerveza Bueno Tal cual Tal cual Entendí la referencia Amigos Entendí la referencia Así que eso es todo Ok, vamos a pelear contra Erika Aquí está un viejo pervertido Como siempre Y Uff Pues hay que tener cuidado Porque no hay que sobrelevelar Pero también me gustaría Levelear un poquito más A Stoxat Y a Osorno Porque no voy a poder utilizar Ni a Elf Ni a Juancho Que está under level Osorno y José Ya están bien Porque están a la 28 Pero Déjame Déjame Que le sube un nivel A Stoxat Estas dos No son obligatorias Estas dos amiguitas No son obligatorias A menos que me vea desde allá No es combate doble ¿Verdad? No es combate doble Ok Creo que Podemos vencer fácilmente A ella Y creo que Una más Es obligatoria Y podemos irnos Contra Erika Rápidamente Ok Es Nubul Como venzamos rápido A Erika Ok Me intimidan No importa Porque voy a ir Con Onda Ignea Por cierto Aprendió Planta Feroz Madre mía Lo one shotea Un Onda Ignea Bueno también Es una Snubul Pero bueno No pasa nada Nivel 28 Ok No leí el Pokémon Pero creo que era Ah Ombreon Ombreon Bueno pues tengo Pin misil Pin misil Pa 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 Madre mía Que poco le quita Sabía que le iba a quitar Muy poco Pero no tampoco Ayuda No No por favor No Stocks No Tres peces Amigos Se los juro Se los juro Que me iba a aventar Así cuando veía El cero Pero vi tres peces Y dije No puede ser Casi me da algo Casi me da algo Me dolió hasta aquí Me dolió hasta aquí En serio Ayuda Y utiliza Explosión Ojo Que eso significa Que si utilizó Ayuda Alguien de los que Le quedan Le queda uno ¿No? O cuantos le quedan Ah no ya Ah El otro que derrotamos Tenía explosión Madre mía Lo que me ha salvado El Snubul El Snubul Tenía explosión No puede ser No puede ser Si no subía Nivel 28 No aguantaba Esa explosión Madre mía La suerte La suerte La suerte Ay 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 Qué suerte Dios mío Qué suerte Qué suerte Aproveché Me fui a fijar por ahí A ver si hay una botita de agua Porque La verdad es que Poco se habla Pero los streamers Y los Que graban muchos videos Al día Pero bueno Es que Prácticamente Es básicamente Lo mismo Lo voy a ir a A ver Tengo a Charmilion A tres pesos Pero si es que Si me gustaría utilizar A Charmilion Contra la otra súbdita Si es que vamos a pelear Contra otra súbdita Que yo creo que sí Hay al menos Una más obligatoria Yo te digo que sí Así que voy a curar Aprovechar Al cabo tenemos La cámara rápida Amigo Tenemos la cámara rápida Y todo se va rapidísimo Con esto Ok Regresamos al gimnasio Vale Si poco se habla De que Muchos streamers Y yo conozco A varias Personas Que bueno No las conozco Si aunque hay Algunos streamers Que han tenido Problemas de voz Por tanto Hablar Es que se habla De que Algunos Les gusta estar Ocho horas En directo Como si fuera Un trabajo Y las ocho horas Hablando Y a veces Reaccionando Que tienes que gritar O a veces Que tienes Sobreactuar En algunas cosas O el rol Yo que sé Te puede Tener problemas De voz Y yo lo he pasado Cuando tuve que grabar Dos podcasts seguidos Y luego tenía que grabar También Unos episodios De Loque Supremo Por eso estuve Un tiempito así Con el Loque Supremo Dejándolo así Porque siempre me hace gritar El Pokémon siempre me hace gritar Caray Bueno como ahorita Porque es que es imposible No gritar Cuando te pasan cosas Como estas Y tú lo puedes ver En los momentos sublimes De Loque Que están En nuestro TikTok Ok Vamos con Stocks A ver Esto es tipo planta Si no fuera random Así que debería de ser Yo sé que no es tipo planta La verdad Pero a ver Por la idea Por la idea Deberías de poder Stocks Uno Nido King Bueno pues Nido King De verdad No sería lo mejor Contra ti Es que José Me da mucho miedo Mira Tiene 64 PS Nada más Tiene 64 PS Nada más Vamos con Zurita Que me está dando No me está fallando Ningún hidrocañón Mira Y antes lo digo Y me lo falla Antes lo digo Y me lo falla Ok hueso palo Cuidado Hidrocañón Y para afuera Perfecto Pues voy a tener que ir A curar nuevamente Pues mira Para que valga la pena La curada Voy a pelear contra ti Para que suba Un nivel más Suba un nivel más Perfecto Un Magikar Vamos a hacer pescado asado Con el Onda Ignea Ahí está Para afuera Y no leí Pero creo que podemos Beigon Ok con Beigon Vamos con Onda Ignea También le va a quitar La mitad de la vida No Lo es one shotea Y no es muy eficaz Perfecto Me siento con confianza Para darte a ti también Así que No es cierto No es cierto Ninguna me ha quitado Ninguna vida Así que Por ejemplo Gardeboy Planta feroz Bozarrón Ok Cuidado 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 Cuando es innecesario Innecesario Porque me quitó Digo perdón Tenía que recargar Así que No 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 Mejor planta feroz No Ok Demolición Para afuera D1 Perfecto Farfetch Este poblador Así que cuidado Aquí José Por favor Suba el nivel Te necesito Te necesito A punto para el gimnasio Seeking Seeking tiene agua lodosa Tiene hipercolmillo Yo creo que puede Yo creo que puede Así que Está a nivel 22 Así que Seeking es más rápido Hipercolmillo No me lo falles No me lo falles No me lo falles Super poción Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Togepi Ok Bueno Con Togepi Si puede Pero la verdad es que Ya me da miedo todo Así que vamos a cambiar a Osorno Ok Utilizo a Pilar Ultra Puño Y para afuera Perfecto No subió A nivel 29 No Ninguno de los dos Ni Osorno Ni Ni cadabra Así que Vamos a ir con eso Vamos a ir con eso Están a punto O sea Ya literalmente No creo que No creo que pierda una vida Literalmente Por no subir un nivel Bueno Casi la pierdo ahorita Por la explosión ¿No? Pero A ver No creo que la pierda Yo creo que O a lo mejor fue un aviso No creo que la pierda Vamos a pelear ya Contra Erika Y así sirve Ay Ay no Que no me quite ningún PS Latios ¿No tenías otro? ¿Latios? ¿En serio? ¿Latios? Elf Elf Claro Elf Golpe cuerpo Para afuera Numel Ok Aquí con Numel Sube José Y ya que estamos Pues vamos a pelear Contra ella Pues ya peleamos Contra todos Peleamos contra ella También Ok Elf Evidentemente Golpe cuerpo Perfecto Ok Jumpluf No Vamos con elf Golpe cuerpo Es que quiero uno Que pueda Ahí está Perfecto Por ejemplo Clefa Que pueda vencer Osorno Para que suba También el 29 Shelgon También puedes También puedes También puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Demolición Demolición Rencor Ok No pasa nada Demolición Perfecto Nivel 29 Y ahí estamos Es que estaba todo planeado Estaba todo planeado Y aquí está Mi crush de la infancia Erika Ok 29 29 29 29 29 29 29 Y 19 Madre mía Si tuvieras 10 niveles Por encima Me darías Muchísima seguridad O sea Tendría muchísima seguridad Vamos a iniciar Yo creo con Osorno Porque Osorno Tiene beso amoroso Y podría ser Perfecto Hola Que buen tiempo hace Es tan agradable La verdad es que si La primavera me gusta muchísimo Y este gimnasio me da vibes De primavera amiga Ah Hola Debo de haberme dormido Que tal Como Te dormiste Mientras apenas dije Un diálogo Madre mía Me llamo Erika Soy la líder de gimnasio De ciudad azulona Enseño el arte De las flores Mis pokémon Son de tipo planta Oh Perdona No tenía ni idea Que quisieras desafiarme Como quieras No pienso perder Bueno No se ve que es muy espabilada La verdad es que se duerme Con varios temas Así que Yo creo que podemos Hacerlo bien Tiene dos pokémon A nivel 29 Por lo que vi Creo Creo Así que Vamos a ver Quien es Siki Y el primero Es a nivel 29 Caray El primero Es a nivel 29 Cuidado que Siki Tiene hiper colmillo Y hiper colmillo Me da mucho miedo Beso amoroso No me lo falla Lo de Osorno De verdad es que es increíble Lo de Osorno Es para ponerlo En un pedestal En esos pokémon Que me han dado Lo que es Es increíble Demolición Le va a quitar La mitad de la vida Yo creo O le mata O le mata O le mata Crítico Fue gancho Al hígado Madre mía De verdad Lo de Osorno Es que es increíble Casi se quiere Barrer al equipo Otra vez Maril Estamos teniendo Bastante suerte Eso si Ok Con Maril Con Maril Con Maril Con Maril Con Maril Vamos con Zurita Con hiper colmillo Hiper colmillo Así nos ahorramos Las molestias De que nos de un infarto De que pueda tener Hidrobomba O algo por el estilo Y si hace un ataque De estado A favor Pues evidentemente A Zurita No le va a hacer nada Si aguanta El hiper colmillo Mete una lanza Lluvia Ok vamos Salpicadura En serio Madre mía Bueno creo que teníamos razón Creo que teníamos razón Lo de Erika Va a ser facilito Sencillo Vamos a Hacer una carnita A A no perder Ninguna vida aquí Y yo creo que Inclusive Hasta podemos ir Y Y decirle Gracias a Gary Te veo Hasta el SilfSA Yo creo que si Yo creo que podemos ir Inclusive hoy Contra Gary Así que Bien Zurita Y Delibird Con Delibird A ver Metimos una Metimos una Danza lluvia Así que debemos De acerrarla Delibird está en nivel 29 Creo que también Así que Con un hidrocañón Yo creo que esto Se acabó Y Me lo fallas No pasa nada Rayo Aurora Ok Esto es Poco eficaz Zurita Amiga 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 De todos los niños Me baja que El ataque Bueno No pasa nada Porque la lluvia Digo perdón la lluvia El hidrocañón Es especial Y lo one shot Evidentemente Está lloviendo Amigos Y tenemos La cuarta La cuarta Medalla Del líder de gimnasio Zurita sube nivel 30 Ojo con Zurita Pokémon infravalorado Pokémon infravalorado Que está dando todo de sí Para que Feraligator No le quite El puesto Reconozco mi derrota Eres muy fuerte Te voy a dar la medalla arcoiris Ahí está Que se actualice Aquí abajo En el layout La medalla Porque tenemos Nueva medalla La cuarta Amigos La cuarta Que rápido Está pasando esto La medalla arcoiris Hará que los Pokémon De nivel inferior A 50 te obedezcan Y permitirá que los Pokémon Usen siempre Fuerza que quieras Bueno así no era Pero lo leí Bueno prácticamente Se entendió el mensaje Ayúdate eso también La meta 19 Que no No es gigadrenado No es gigadrenado Pero vamos a ver Cuál es Porque las metas Que me están dando Los litros La verdad es que Me están sirviendo muchísimo Pesadilla El rival dormido Pierde un cuarto De peces por turno Por turno Un cuarto Esto es como Comezueños No comezueños Es mejor verdad Creo que comezueños Es mejor Por cierto ¿Quién puede aprender Amortiguador? Juancho puede aprender Amortiguador Juancho puede aprender Amortiguador Y creo que se lo voy a dar Creo que se lo voy a dar Por 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 Confiamos en las hidrobombas O O Nos mantenemos así No mira Voy a quitarle hidrobomba Voy a quitarle hidrobomba Porque Ya casi nos van a dar surf Y Y le voy a quitar hidropulso Por surf Así que Surf va a ser el ataque Por excelencia de Juancho Y yo creo que En 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 algunos instantes más En uno o dos episodios Al Seeking Al Seeking Yo creo eh Porque no tengo más en el PC Digo En el PC tengo O puedo dejar a Elf En el PC Claro Por el Hariyama Por ejemplo El Hariyama tiene una MT Vamos a verla Vamos a verla Claro que sí Eh Bueno Hay que sacar a uno primero Vamos a sacar a Elf La verdad es que Yo creo que ya tengo el equipo Para maniobrar Y no necesitar de Elf ¿Sabes? Yo creo Lo mismo Quito a Elf Y ya perdemos todas las vidas Aquí otra vez Pero bueno Eh ¿Cuál es la MT que tiene Nuestro querido No me Madre mía Nuestro querido Mote raro Nuestro querido Mote raro Eh Objeto Quitar Ok Ahí está La MT 23 Menstrual Madre mía De verdad Eh Cabezazo Uf Pues tampoco es tan buena que digamos Pero Bueno De momento vamos a Así Igual Deje a Elf No pasa nada Vamos a ir a la Torre Lavanda rápidamente Aquí que sigue Sigue lo de la Torre Lavanda Y despertar al Marwak ¿Para qué? ¿Para qué? O sea ¿Qué me dan de ahí? ¿Me dan algo? Ya tengo el Scope Sealf Y para eso voy a ir allá Pero Ay 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 No Eh Flygon Vamos con Demolición Ok Disparo el Lodo No pasa nada Ultra Puño No queremos problemas Onix Seguimos Ultra Puño Ok Ultra Puño No le mató De un Ultra Puño Eso me sorprende Mook José Se lo debe hacer Facilito Psíquico Perfecto Y Meowth Otro psíquico Y para afuera Perfecto Cuidado porque aquí me saltea todo Si no quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear Vaya Dodge Vaya Dodge Vaya Dodge No, no, no Ok, ok Va Un combate doble ahí Hace mucho que no hacemos un combate doble De hecho Y quiero cerrar amigos Quiero cerrar Es lunesito Y yo me siento con confianza De pelear Contra Gary También el día de hoy Para mañana Hacernos rapidita Pero rapidita La Torre Lavanda Venga Gary Venga, venga, venga Cerramos contigo Porque yo sé que estoy Súper rebeliado O al menos que la NPC o la IA De esta computadora Se acomode De acuerdo al nivel que tiene ¿No? Oye Mana ¿Qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon debilitados? Menos mal Pero yo puedo conseguir Que se debiliten Madre mía Vale Porque estamos en un cementerio Pero no, no, no O sea Debilitar quiere decir Matar ¿Cómo? Tiene 5 Pokémon ¿No tenía 4 Pokémon? A ver Metang Me abre con Metang 25 Así los tendría Si hubiera salido Directamente del Tunnel Roca Y hubiera entrado aquí Porque si hubiera pasado eso Me hubiera reventado Yo creo Me hubiera Súper reventado Vamos con Stocksat Obviamente Va a usar puño metido Seguramente Ese puño metido Ese maldito puño metido Lo aguantamos bien Porque este vocero Subió el ataque Cuidado Onda Ignea Lo debería de one shotear Amigo Ahora si tengo a alguien Que te puede one shotear Inclusive cuando ya crees Que se metan Y sea un Metagross Caray Estoy contentísimo Con mi equipo Y ahora si Se los prometo Que voy a hacer lo posible Para que mi Stocksat Mi Charmeleon Se convierte en un Charizard Porque recuerden En lo que pasado Nos quedamos a un nivel De que literalmente Evolucionara O Arbok Ok José evidentemente Tiene intimidación Pero no pasa nada Porque el 5 Igualmente Le revienta Jigglypuff Jigglypuff El que tenemos en el PC Psíquico y para afuera Amigo lo siento mucho Nuestro cadabro Está súper increíblemente Poderoso De que one shotea O lo one shotean Así que Para los pájaros No tenemos nada Ojo que para los pájaros No tenemos nada Igual Seguimos con Nuestro herido Mira tiene nivel 20 O sea Literalmente Podemos barrer Prácticamente a todo el equipo Rebolino No Rebolino es basura Tangela Pues evidentemente Stocksat Y con uno Daina Lo tenemos Perfectamente Gari Ya no es un problema Amigos Gari Ya no da miedo Que Como eres Y te había tomado En serio Que tal Vato Pockedex Acabo de capturar Un cubón Todavía no he encontrado Al marowak adulto No creo que quede ninguno Creo que me voy a marchar Me queda muy poco Por hacer Hasta luego Muy bien amigos Entonces Vamos a dejarlo por aquí El marowak Este Como está la historia En canto Y en todas las regiones Del marowak Es que es un poco Bastante raro Poniéndose a pensar En el pokédex Y esa historia De que siempre Los cubón Tienen el cráneo De su madre Entonces Todas las madres Mueren Al tener su cubón Entonces los marowak Grandes Deberían ya estar En extinción Pero cubón Evoluciona Al marowak Y luego Le tiene que dar Eso a su futuro hijo Entonces todos los cubón Son hembra No entiendo de verdad Pero bueno Esas son Preguntas que no me dejan dormir Pero mañana nos veremos En el siguiente episodio Y gracias como siempre Por el apoyo Porque esta serie Siempre me está encantando Y yo feliz De continuarla Con 61 vidas Para siempre Nos vemos Chao Chao